Dentro de un surco abierto de ingerminar Un lucero de infinita soledad Y con una canasta le vi regar Con agua de un arroyo de oscuridad A Malaya la hacienda se echó a perder Y el agua del arroyo se echó a correr Al lucero le gusta la claridad Y el agua del arroyo su libertad No dio fruto al lucero y se fue a alumbrar Y el agua del arroyo se fue a cuidar En una hora triste quise cantar Y dentro de mi canto quise gritar Y dentro de mi grito quise llorar Pero tan solo canto para callar A Malaya la hora en que fui a cantar A Malaya la hora en que fui a cantar Y gritando se llora para callar Y mi paso sediento no llena al mar A Malaya la hora en que fui a cantar A Malaya la hora en que fui a cantar A Malaya la hora en que fui a cantar A Malaya la hora en que fui a cantar A Malaya la hora en que fui a cantar Y así se fue el lucero a su claridad, y así se fue el arroyo a su libertad. No le llegó la hora de claridad, no le llegó la hora de claridad, de claridad, de claridad. No le llegó la hora de claridad, no le llegó la hora de claridad.